Principalmente el target son gerentes generales y gerentes de recursos humanos de empresas nacionales e internacionales para que nos digan y comenten sobre qué podemos implementar en nuestras empresas para mejorar el talento humano. El año pasado pues fue aprobada la ley y como también nosotros en Guatemala tenemos que ir cambiando nuestra mente hacia otras formas de trabajo, no las tradicionales de que tengo que llegar a la oficina a las 8 e irme a las 5, ¿verdad? Y como también estas nuevas generaciones las podemos aprovechar y vienen con otros métodos de trabajar, ¿verdad? Se habla mucho del tema de home office en otros países y realmente muchas de las actividades que algunos colaboradores hacen dentro de la oficina las podrían muy bien hacer dentro de su casa, pero tenemos que ir cambiando el chip, porque muchas empresas lo primero que dicen es ay, pero ¿cómo voy a supervisar al fulanito? ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados a cierta forma de trabajar, tenemos que ir evolucionando hacia las nuevas tendencias, como por ejemplo, hoy están hablando de herramientas de las redes sociales cómo nos sirven para poder reclutar personas, pero los que estamos buscando trabajo también deberíamos de saber que esas redes sociales son nuestra imagen a la hora que estamos buscando un empleo.